Una sucursal del consulado colombiano se instaló en Cuenca durante el fin de semana. Esta oficina se aperturó en la ciudad con el fin de que los ciudadanos colombianos radicados en Cuenca puedan realizar todo tipo de trámite consular. Pasaportes, cédulas por primera, por duplicado, renovación, inscripción de niños de colombianos nacidos aquí en el Ecuador para que tengan la doble nacionalidad tanto colombiana como ecuatoriana. Pueden hacer declaraciones juramentadas de soltería, de supervivencia. La jornada duró ocho horas desde las nueve de la mañana hasta las cinco de la tarde. Ahí los ciudadanos colombianos aprovecharon para postillar sus documentos y así aplicar a una regularización en el territorio ecuatoriano. El del pasaporte, la cédula, renovación de cédula. Durante toda la jornada se atendieron alrededor de 150 personas a quienes se les entregó sus documentos legalizados. Estamos haciendo presencia, estamos trabajando para ello. Esto además les permitirá a los ciudadanos colombianos supragar en el Ecuador en las próximas elecciones de su país, a realizarse en marzo del siguiente año. Yamil Bustán, El Informativo.